En primera instancia quiero agradecer a todos los medios aquí presentes, antes de iniciar esta rueda de prensa organizada por el sindicato independiente de trabajadores del colegio de bachilleros del Estado de Puebla. Te voy a pedir a mis compañeros integrantes del Comité Ejecutivo que se presenten su nombre, su cartel de adquisición y la cartera que ejercen dentro del Comité Ejecutivo. Compañera, si no hacen favor. Buenos días, mi nombre es Gabriela Espinosa Cabañas, estoy adscrita a Tantel 18 y soy miembro del Comité de Honor y Justicia. Buen día a todos, María de Rosario Ortiz Cervantes, sustento la cartera de Trabajo y Conflictos y estoy adscrita al plantel 3, San Jerónimo Caleras. Buenos días, soy Aurora Leticia Garrido Vázquez, hasta el día de hoy me adscrita al plantel 10 de Guachinaldo y tengo la cartera de Finanzas y Patrimonio Sindical. Maestra María del Pilar Cruz, Jerónimo, yo estoy adscrita al plantel 21 de la matutina y tengo el cargo de Secretaria de Asuntos Académicos. Roseldo Guzmán Palomeca, encargado de la Secretaría de Pensionados y Jubilados del Psicobael. Buenos días, soy Ricardo Valid, plantel 19, y un gusto estar con todos ustedes. Soy Secretario de Organización y Administración del Psicobael. Gracias por su presencia. Mi nombre, Raikundo Hernández Ortega, Secretario de los Unos Exteriores del Psicobael. Bien, su servidor, José Ángel Martínez Dolasco, Secretario General del Psicobael, docente con ascripción al plantel 15, Unidad Habitacional Rivera. Bien, pues vamos a iniciar como premisa fundamental y que tiene el origen, el sustento, la fuente de lo que está ocurriendo en los diversos centros de trabajo, pero específicamente con todos los agremiados a nuestro sindicato, quiero decirles y dejar bien en claro lo siguiente. Hoy, 25 de septiembre de 2023, en la institución en la cual prestamos nuestros servicios, solamente existe un solo sindicato con registro y con toma nota expedido por la autoridad practicada para ellos, y que en este caso es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Eso debe quedar bien claro, porque si bien es cierto, hoy en día en nuestro país prima el principio de libertad sindical, donde se pueden conformar más sindicatos, efectivamente en el COBAEF, de hecho hay otras dos organizaciones, pero carecen tanto de registro como de toma nota por la autoridad federal. Eso es muy importante señalar. Ahora bien, en este contexto quiero decir que nuestro sindicato forma parte a nivel nacional, primero de la Federación Nacional de los Sindicatos de Colegios de Baquilleres, y segundo, recientemente nos adherimos al Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior. ¿Y esto por qué? Porque como es el conocimiento, del año pasado, 2022, con motivo del Día del Maestro, se anunció el pago de las medidas del bienestar. que es una prestación que va orientada a todos los trabajadores de la educación que menos perciben en México. Estamos hablando de rubros de 10, 15, 20 mil pesos mensuales. Anuncio que lo hizo el señor Presidente de la República, que fue dispersado ese recurso para beneficio de todos los trabajadores de la educación básica, léase, preescolar, primaria y secundaria. Desafortunadamente, los trabajadores de educación media superior quedamos excluidos. Y no solamente hablamos de colegios de bachilleros, hablamos de CONALEV, CERETIS, CECITES, TELEBACHILLERA. De ahí que desde el año pasado, 2022, nuestro sindicato inició una serie de gestiones para poder extender esas prestaciones a todos los trabajadores de la media superior. porque no puede haber un trato desigual para los compañeros docentes, administrativos y de servicios. El año pasado, en el mes de septiembre, en ese momento, más de 500 miembros adheridos a CICCOEP firmamos dos escritos dirigidos al señor Presidente de la República, a la Secretaría de Educación Pública, de Hacienda, entre otras instancias, pidiendo, reconsiderar e incluyeran a los trabajadores de media superior como beneficiarios de esta prestación de las medidas del medioestado. Seguimos trabajando. En este año, en ese momento, nos recibió el que fue Secretario de Gobernación a nivel nacional, que es el licenciado Adán Augusto López Hernández, y se empezó a encauzar este tema. El 22 de junio, hubo un movimiento a nivel nacional, donde trajo consigo que días después, afortunadamente las autoridades federales, liberaran o autorizaran el recurso para que se pagara ese rubro a todos los trabajadores de media superior. Pero, algo muy importante, los OPD, organismos públicos descentralizados, como es el colegio, tienen su recurso en un esquema de 50-50, 50% la federación, 50% el gobierno de cada estado. Empezamos a gestionar, ahora aquí a nivel estatal, después de algunas, este, peticiones, afortunadamente logramos, y desde este espacio, quiero reconocer la solidaridad y el apoyo que nos ha brindado el segundo gobierno del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien ya autorizó los anexos de ejecución para que el 50% que le corresponde al gobierno del Estado ya se sume a la bolsa y se haga ese 100% para pagarle, repito, a los trabajadores de colegios de bachilleros que menos dan. Y desde este espacio, le pido al director general del COBAER, José Luis Náclas Muñoz, que libere y dispense ese recurso que hasta donde yo tengo entendido la Secretaría de Finanzas ya lo radicó en las cuentas de colegio de bachilleros del Estado de Puebla. Y debe ser aplicado en forma transparente y correcta, porque no puede ser que, ni quiero pensar que se vaya a aplicar para un rubro diferente. Está bien etiquetado para los trabajadores que menos ganan, que van a recibir los que ganan 10.000 al mes o menos de 10.000, el 3%. Los que ganan 15.000 o menos de 15.000 al mes, el 2%. Y los que ganan el 20.000 pesos al mes, recibirán el 1%. En ese contexto, también quiero decirles que el COBAER sigue trabajando de la mano con las organizaciones a nivel nacional que cité anteriormente, para que se nos pague el retroactivo a 2023. Estamos en el mes de septiembre, ese retroactivo es a inicio de año, enero de este año. ¿En qué consiste? En el 8.2% que anunció el mismo presidente que hasta el día de hoy no se ha recibido en nuestra institución, por lo cual seguiremos trabajando, porque resulta que después de casi un año calendario, se los paga en diciembre o hasta el mes de enero, pero ya un dinero totalmente devaluado. Esto es por lo que hace en materia de prestaciones que les quería comentar que es importante y dejando bien claro que el único sindicato reconocido, el Colegio de Bachilleros de Puebla, es el psicobay. Ahora vamos a abordar un punto muy importante y que podemos decir que es el toral de esta rueda de prensa y que ocurrió el jueves pasado en el plantel 10 de Colegio de Bachilleros ubicado en el municipio de Huachinango, Puebla. Pero para ello voy a cederle la palabra para que nos dé el contexto al secretario de Organización y Afiliación, el maestro Gilberto Madrid Ibarra, que nos va a dar el contexto de toda esta problemática para posteriormente su servidor dar algunos puntos específicos con detalles sobre el vino. Profe Gilberto, gracias. Bueno, nuevamente buenos días. Un gusto que estén con nosotros porque realmente necesitamos a ustedes. Deseamos que este mensaje llegue a todos, a todo lo que es la comunidad covae, pero que también llegue hacia arriba a las autoridades porque realmente ya no podemos permitir las condiciones que se están dando. El señor este director general, ¿cómo se llama? ¿Najera? Nájera. El señor este Nájera, de alguna manera, bueno, contextualizo. Yo tengo 24 años de estar en colegio de bachilleros, soy psicólogo en el área educativa, pero, por desgracia, los sueldos en bachilleros están bajos. Muchos de nosotros tenemos que tener dos actividades, bueno, yo trabajo de manera pasional en lo que es la psicología química. La vengo desempeñando desde hace 25 años. He visto en más de 20 videos al señor este, Nájera, que por cierto ya tiene su eslogan político, parece ser. lo he visto en persona dos veces al plantel que nos visitó, nos atendió una vez en la calle en el acceso a la dirección general y tres veces le escuchamos, interactuamos, dialogamos en gobernación. Entonces, en función a eso, a sus declaraciones, a sus manifestaciones y sobre todo, pues en este caso a la ciencia, a la psicología, como les digo, mi especialidad es la psicología clínica. Bueno, pues el señor está enfermo, por desgracia tiene un trastorno, el trastorno se llama narcisista, lo he visto en terapia, sobre todo las personas que son víctimas de este tipo de personas. Bueno, pues acá el tema es que nosotros somos víctimas, el que él esté como un funcionario en una dependencia se vuelve peligroso, completamente peligroso. Las declaraciones que dio el jueves a dos medios locales de allá en Mochinango, pues declaraciones que no corresponden a un funcionario de ese nivel, hablando de manera muy burda, sin hacer una investigación de por medio. Si nosotros realmente estuviéramos atrás de la prohibición de los libros de texto, pues el señor insulta nuestra inteligencia, particularmente la mía como secretario de organización. Hubiésemos movido compañeros alumnos en Tezutlán, hubiésemos movido compañeros alumnos en San Martín, en Tehuacán, en Acatzingo, en Tepeji, en Tecalit, a lo largo del interior del Estado y en el municipio por lo menos en los, en el plantel 14 y tal vez en el plantel 3, o en el plantel 1 y en el plantel 15. Lo hubiésemos hecho, acá el señor insulta nuestra inteligencia cuando atribuye a Citco Baez este movimiento. nosotros, créanme, ahorita no encuentro una manera muy infraciente, pero estamos a favor del colegio, estamos a favor de nuestro trabajo, estamos ahorita a favor del liderazgo del gobernador. Voy a decir algunas cosas un poquito para el contexto para hacerles ver para hacerles ver de qué hemos estado a favor del colegio permanentemente. Una, iniciamos el semestre sin calendario escolar, tenemos cuatro semanas de estar ya labrando en aula, el calendario escolar es un documento base donde vienen ahí las fechas importantes del ciclo escolar, los periodos de evaluación, los días del consejo consultivo, los días de suspensión y arrancamos sin ese documento. Después de casi 15 días, dos semanas de trabajo fue como llegó y llegó con errores, posteriormente lo modificaron. ¿Y ustedes se enteraron? No. Y nosotros nos quedamos callados por el prestigio del colegio. Se inició un curso propedeutico, quitamos los dos años de pandemia que por obvias razones se fueron dinámicas distintas y diferentes, pero hoy el señor le faltó el respeto a lo que es un curso propedeutico. La finalidad del curso fue que diagnostiquemos a los alumnos que nos llegan de las distintas secundarias, que nivelemos, que trabajemos con ellos, que garanticemos una buena intuición a nuestro sistema y de alguna forma pues también tiene la intención de que tengan un buen rendimiento en su lado. Bueno, este curso propedeutico se da una semana antes de iniciar clases. El señor dio, autorizó que se diera el curso propedeutico dentro de las clases normales. Una de las lecturas es que no quiso pagarle a los docentes el curso propedeutico, que debo decir que los papás lo pagan. habría que ver legalmente ahí si no hay una especie de que faltó al reglamento, de que por ahí hubo una especie de fraude, porque al final no fue el objetivo de ese curso propedeutico. ¿Ustedes lo supieron? No. Y no lo supieron porque nosotros estamos a favor del colegio. yo sí deseo que el gobernador tenga información muy diferente a la que él le maneja, porque en el momento que yo digo que es un narcisista y ahora con lo que pasó el jueves, pues ya le ponemos apellido a esa condición, es perverso, es un narcisista perverso y esto, créame, que enfermo. Yo no lo hago responsable a él, sino hago responsable a las autoridades que están arriba de él. Él está enfermo, por lo tanto, pues no puedo ser responsable de un enfermo, pero sí a las autoridades que lo pusieron y lo colocaron porque de alguna manera no tienen perfil. Cuando el señor llegó al sistema, llegó sin ser licenciado, cuando era de ley, de reglamentación, que tuvieran el título. Hace dos meses ya es licenciado, ya checando ahí en el organismo correspondiente ya está atentulado. Pero bueno, en su momento violentó una normativa. En esos ocho meses, más o menos, han desfilado en el jurídico del colegio más de 120 compañeros. Motivo diverso, 120. ¿Cuáles están con sanción, con castigo, con lo que marca el reglamento? Menos de 15. menos del 15, no alcanza el 15%. Entonces, nada más, es una forma de incomodar, de fastidiar, de generar incertidumbre laboral. Amagó que nos iba a quitar las horas TD, lo vino diciendo permanentemente, que era un discurso recurrente. Muchos compañeros se estresaron, muchos compañeros se preocuparon y al final, a Dios gracias, afectaron a los mínimos. Pero, el señor generando esta convicción de que tenemos que sentir su poder. Y de alguna manera, pues, desea el culto a su persona, que por desgracia, por desgracia, hay compañeros de otros sindicatos, que ese es su fuerte, ese es su fuerte, endulzar el oído de lo que el otro quiere oír. Y bueno, por desgracia, así trabajan, pero también es uno de los elementos por qué surgió porque queremos cambiar esas realidades. Queremos hacerles ver a los compañeros que ya estamos en otros tiempos, que ya estamos en otros momentos. Hoy tenemos a una figura fuerte de Andrés Manuel que viene encabezando el movimiento del humanismo. Hace años teníamos a Peña Nieto, no podíamos hacer nada con un corrupto igual que Rafael Moreno Valle. No podíamos hacer nada, estábamos alinconados. Pero ahora sí, sí tenemos que levantar la voz. Ya, para terminar, yo ahora sí lo digo en serio, somos ahorita una mujer que es víctima de su pareja. Agresión física, agresión verbal, agresión económica y ahorita que hablamos pues va a buscar victimizarnos más, va a buscar acusarnos más que somos los que estamos propiciando esta misma condición. Y esto no es así. Así como llega un día que la víctima habla, pues también en este caso están llegando los días que tenemos nosotros que ser responsables. Yo a mi familia le digo que hay que decir las cosas, hay que ser asertivos, educados, hay que ser asertivos. Le digo a los alumnos hay que ser protagonistas, pues no, lo tenemos que hacer nosotros también con el ejemplo. Y yo sé que lo que he dicho incomoda a este señor, al grupo político que lo apapacha, que lo cobija. Y bueno, ya por último yo pediría, estamos haciendo cuestionarios de anticorrupción y de todo este rollo de la ética, yo pediría que también simplemente hacer antidócrita en los funcionarios de primer nivel porque también es importante esta otra parte de la salud porque yo puedo pensar que a lo mejor haya otros elementos que hagan que el porqué de actuar de este señor. Y bueno, ya cedo la palabra a la compañera Leti Garino quien fue una de las principales perjudicadas de esta jornada del día jueves. Bien, antes de que tome la palabra de la maestra Leti sí, quiero dejar bien claro lo siguiente, el día jueves 21 de los corrientes a la hora de entrada en el plantel 10 de Wau, en Angu, los alumnos de ese centro educativo se manifestaron inconformándose por la venta obligatoria de un paquete de libros. Ese fue digamos el tema principal pero colateralmente por ahí también se dio un concubridad respecto a que los sanitarios no están en buenas condiciones que hay un trato no correcto de los actores directivos del plantel 10 para los alumnos. Ese fue el evento que ocurrió ese día. Horas más tarde el director general se presenta al plantel 10 y debo aclarar lo siguiente el contrato colectivo la ley federal del trabajo cualquier otro instrumento que regula relaciones laborales habla que cuando se va a hacer una investigación en contra de algún trabajador debe desahogarse en ciertos procedimientos levantar un acta administrativa llamar al trabajador escucharlo garantía de audiencia pruebas todos los procedimientos ¿cuál es? pues al señor no le interesan esos procedimientos y flagrantemente vulneran los derechos de los trabajadores y yo al inicio de la conferencia decía ¿cuál es la base el origen de alguna manera? trata de desintegrar porque nos está golpeando sistemáticamente hacia el gobierno tenemos el caso de la compañera secretaria de trabajo y conflictos que fue removida con el mismo mecanismo en el mes de febrero del plantel 15 al plantel 3 imputándole que ella había inducido a una manifestación de chicos del adulto del plantel 15 sin ninguna evidencia bueno llegó el señor director general el jueves pasado a lo entrevista a los medios y de forma totalmente desafortunada e irresponsable hace un señalamiento hacia mi persona que el secretario general de CITCOBAEF estaba atrás de ese movimiento y además los miembros de la sección CITCOBAEF del plantel 10 ese mismo día yo de manera virtual generé un mensaje para todos mis agrimiados y para todos los padres de familia y para la sociedad en general diciéndole invitándole al señor Najera que pruebe su afirmación que presente los elementos de convención que demuestren que su servidor estuvo orquestando el movimiento de los chicos del plantel 10 por el tema de la venta obligatoria del paquete de vida ¿cuál fue el resultado al día 7 viernes 22? les notifica a la maestra Leticia que está aquí a mi derecha que es parte del comité ejecutivo a nivel estatal como secretaria de finanzas y patrimonio sindical su remoción de centro de trabajo en forma unilateral en forma arbitraria en forma ilegal desconociendo un nombramiento de base hay un nombramiento de base que le escribió el colegio y ese nombramiento de base está en el plantel 10 no tiene por qué removerla vamos a pensar que haya cometido alguna causa que meamente debe desahogarse un procedimiento señor como que te ha justicio y después investigo el maestro César Nochebuena Reyes nombramiento de base plantel 10 representante seccional de SICOBAE del plantel 10 mucha coincidencia ¿no? otra vez golpeando sistemáticamente a SICOBAE porque SICOBAE como su nombre lo dice es un sindicato independiente compañeros estamos en un nuevo esquema laboral hoy en día esta reforma laboral dio muchas herramientas a los trabajadores no debemos volver hacia atrás a los sindicatos blancos a los sindicatos a los sindicatos a modo el único sindicato el único sindicato con toma nota y registro sindical es SICOBAE solamente para que le dé la palabra a la maestra Leti y en ausencia del profesor César Nochebuena les debo de decir que este compañero con más de 20 años de antigüedad con nombramiento de base en el plantel 10 fue removido de manera injusta y arbitraria el plantel 28 de Acrisco a que obligó al compañero con esta medida totalmente irracional primero pues a dejar a su familia él es la única fuerza de dignidad de su familia de su esposa y menores de edad lo decía el maestro Gil lo que ganamos en bachilleros es insuficiente el profesor César también presta sus servicios en el mismo lugar de Huachinaco por la tarde para poder completar su ingreso ahora con esta medida lo obligaron literalmente a pedir un permiso y a dejar de percibir lo que es sagrado para un trabajador no se vale señor no se vale no vamos a permitir más arbitrariedades bueno le decía la palabra a la maestra Leti que es una de las afectadas directas de este tema del plantel el plantel 10 buenos días señoras gracias por haber asistido si ustedes recuerdan cuando me presenté les dije hasta el día viernes adscrita al plantel 10 ese día al término de la jornada fui notificada que me mandaban al plantel 11 quiero decirles que lo supe una tarde antes por las propias alumnas que mandaron traer porque estuvieron en el movimiento el señor director general les preguntó sobre quienes los habían organizado cuando ellos contestan que solamente ellos empieza a inducirlos para que hable sobre los maestros y bueno los chicos ocuparon el foro y se quejaron de algunos maestros pero no me nombraron a mí entonces fue quien les dijo y la maestra Leticia Garrido y los alumnos contestaron muy buena maestra nos gusta sus clases no muy bien muy bien y él contestó cínicamente fíjense tengo la misma impresión de la maestra que ustedes y como es muy buena maestra le estoy pidiendo que me vaya a apoyar al plantel de Jicotepec donde se nos está viniendo abajo la Nivel Academia y por eso les pedí que nos vaya a apoyar allá esta es una bien mentira cuando él hace la entrevista a los medios locales de Gauchinango coincido con él cuando dijo aquí hay intereses individuales y son los intereses del señor les quiero decir como ya lo decían los compañeros había un acuerdo con él y yo sé como mujer leal sostener acuerdos de no dar información durante las vacaciones perdón receso escolar de Semana Santa fui contactada por su secretaria particular diciéndome que el señor quería hablar conmigo me citó y fui me ofreció la dirección del plantel me ofreció ser la directora del plantel 10 y yo le dije que no porque el entonces director había llegado ahí por SICAM que es lo que mucho él siempre está presumiendo el maestro había llegado por SICAM o sea por examen se había ganado su lugar y era traición a un compañero que tiene un logro llegar y decir órale ahora voy yo cuando le dije que no tanto él como su secretaria se quedaron preocupados y como diciendo ¿qué le pasa? todavía me dijo ya la analicé ya la estudié usted es la persona casi perfecta para llevar el plantel tiene un pequeño detalle un pequeño un pequeño defecto pero llegando a la dirección se le quita y le dije según usted ¿cuál? su sindicato pero llegando a la dirección usted sabe o sea ¿qué me estaba pidiendo que me vendiera? soy mujer de convicciones no me vendo no me vendo señor Najera sé que atenté contra su ego pero yo soy una mujer leal leal a mis principios y sí yo sé que le enojó y le enojó mucho ¿qué pasa? después estaba enojado y entonces cuando los muchachos se movilizan él nos acusa a su servidora y al maestro Nochebuena de haber sido los artífices de que organizamos a los alumnos que hasta les habíamos dicho dónde iban a estar esta es la mentira más grande y esta es la injusticia mayor que está presentando señor gobernador yo le quiero pedir mírenos acá no merecemos no merecemos ser tratados de la manera en que el señor Najera nos trata en el plantel nos trató como gente sin dignidad somos formadores de ciudadanos y con mucho orgullo le digo señor gobernador muchos profesionistas que incluso están dentro de su equipo de gobierno han sido nuestros alumnos y cumplimos cuando nos pidieron recuerden ustedes había que desarrollar alumnos analíticos reflexivos y cuando se logra y ellos se expresan están dudando de su capacidad todavía ahora quiero que me vean mis alumnos que todavía hasta hoy me están mandando mensajes de maestra porque no vino en sociología les hablé el viernes de la patología social y les hablé del abuso de poder y de la corrupción y les dejé de tarea busquen ejemplos muchachos véanme aquí está el ejemplo del abuso de poder y de la corrupción esta soy yo alumnos de primer semestre que el viernes hablamos en el currículum ampliado que habla la nueva escuela mexicana acerca de señalar a las personas acerca de la desigualdad de la injusticia de la discriminación aquí está el ejemplo no se vale yo responsabilizo hoy al señor Nájera de habernos afectado no sólo económica y emocionalmente sino cualquier situación de salud que presentemos mi compañero o yo porque analicemos todo esto viene a refutar y viene a pegar en la salud de cada uno de nosotros está manchando con calumnias junto con el equipo que le orquesta y le aplaude cuando avienta la pelota está manchando por injusticias toda una trayectoria de nosotros en nuestro plantel donde hemos tenido reconocimientos y el mayor reconocimiento son los padres y los alumnos pregúntenles a ellos ellos si tienen capacidad de análisis y si algo he hecho con mis alumnos es formarlos siempre mi eslogan fue te voy a preparar no para un examen para la vida porque tienes que enfrentarte y hoy con esto también educo porque se educa con el ejemplo también pero lo responsabilizo el trasladarnos de un lugar a otro se afecta nuestra economía porque además a mí me envía solamente con mis horas base pierdo 13 horas de I.L.T.D. que tenía yo trabajando y que se me ven otorgado precisamente por los resultados que se dan se afecta el bolsillo y se afecta la salud a usted lo responsabilizo y quiero decirles a todos señores medios de comunicación que con esto a lo mejor ya llegando no solamente voy a tener un documento que ahorita les mostraré donde me cambian descripción a lo mejor me corren y yo seré mañana que les venga a decir miren por lo que tuve valor de declarar y de denunciar me ha corrido y entonces se cargará una cuestión más a sus espaldas señor gobernador nuestro gremio agradece su apoyo y estamos de acuerdo con su forma de trabajo pero usted debe de saber que esta persona está haciendo quedarlo mal a usted le está haciendo quedar mal porque esta no es la forma de gobierno ni tampoco la manera en que usted ha indicado y si son intereses personales pero son los del señor Najera los de mantener a su gente debajo entra y en nos vemos aquí a nos a